El nombre de la muestra es Perspectiva Cúbica. Es una muestra colectiva en la cual somos tres artistas. Cada uno representa su visión de lo que sería el arte. Cada uno tiene una perspectiva de su movimiento artístico. Cada uno trabaja su obra con su técnica, con su propio material. Y también cada uno se diferencia por sus formatos y temáticas. Y estamos juntos por el hecho de que la vida nos cruzó. Fuimos a la misma facultad, cruzamos en años distintos. Pero más que nada nos cruzó el ambiente. Este ambiente, este ambiente que produce el arte. Bueno, este ambiente. Ese ambiente nos cruzó a los tres. Y bueno, yo conociéndome con Laura, también de exposiciones en las que habremos estado juntos sin la intención. A ella le gustó mi obra, a mí me gusta su obra. Y así fuimos juntándonos los tres. Que dentro de todo esto, vale recalcar que es una idea de las chicas. ¡Vale! y